Juega para bañeca, saca de cabeza cerrando Valentín Pimentel Otra vez al pincho y otra falta Un día de oro, tranquilo Pache, tranquilo Pache Muchísimas, pero a la Argentina no le camine esto Con intensidad, con agresividad y con control de pelota Está rápidamente llegó el gol, debe recuperarse ¡Oy! Mirá el campeonato, el tiro de Chambier, eh Un campeonato, eh Un increíble, un pu** viento de muchos Subamericanos y ameritano, ¿no? Porque tienen la camiseta de barro, ¿qué le pasa a Balog? ¿Qué le pasa a Balog? No lo veis, no es nada que le tiene que funcionar Digo, amigos, espalda, que nosotros les explico mucho más a ustedes en casa De los que están observando en imágenes Yo digo algo Si el árbitro se molesta porque lo ve Se molesta porque lo ve Si no ve Es amarilla No, si lo ve es roja Por agresión O nada Por roja Por eso, se molesta porque lo ve Por su cuerpo Ay, 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 bueno Ahí tiro libre para el seleccionado Panamenio Argentina no tiene que entrar en esta Pelota de área, salga chiquito el cabezoso, salga Romero ahí En el área chica la pelota de Martírio llegaba No podía impactar por Schubert de Miller Por eso, la pelota que se pierde afuera Ahí salta el arco para el seleccionado Argentina llegaba a Miguel en el 5 Y también llegaba con muchas chances Pimentel que se va a proyectar al pillo Lo pierde por el Mori Solamente intenta con el brazo correrlo No hay tabla, Mila Es el pecho de cabeza En el área de la Argentina Solo que tranquilizarse a la Argentina Para empezar a encontrar ciertos vínculos con lo mejor de su juego El equipo se pone nervioso Si entra el hijo depresionado No puede costarlo demasiado Desde aquí nos vamos, Seatel